Los nubes motivos Motivo suficiente para abrir los ojos cada mañana Respiro el aire nuevo, calma tras la tormenta Pasamos por tempestades, el camino se despeja Guiados por el destino, por la mano de cupido Que juega con coincidencias en un amor fluido No hay cita previa para abrir el corazón La atracción mutua, el tiempo se detiene en la pasión El complemento casi perfecto, una danza sin partitura Un baile de almas que se reconocen con ternura Eres motivo que me hace perder la noción Cuando estoy contigo todo es devoción Tus ojos reflejan mis anhelos profundos Motivo suficiente para amarte en segundos Te instalaste en mi diario, poema de amor Palabras que vibran en cada rincón de mi interior Tu risa es melodía, suave tacto de calma Que trae paz al mundo, una pausa en la palma Un beso al viento sella nuestro pacto invisible Rosas rojas expresan lo inexpresable Invencible, brindo por el milagro De haberte encontrado Cada instante compartido, un tesoro adorado Eres motivo que me hace perder la noción Cuando estoy contigo todo es devoción Tus ojos reflejan mis anhelos profundos Motivo suficiente para amarte en segundos Cada página del diario con la melodía de tu risa Cada palabra, cada gesto Mi mundo se desliza Pequeños momentos, grandes motivos para amar En este vasto universo Tú eres mi lugar Eres motivo que me hace perder la noción Cuando estoy contigo todo es devoción Porque al final la vida se construye de momentos Eres mi motivo, mi inspiración Mi razón de vivir Motivo suficiente para amarte en segundos Motivo suficiente para amarte en segundos No, 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 no Gracias.